hola qué tal amigos acá les saluda el chananeke estoy ubicado acá cerca del centro de la máquina acá estoy ubicado orilla de asfalto con toda mi familia estoy observando el último amanecer del año 2020 pueden observar ahí la hermosura amigos acá tenemos la salida del sol pueden observar acá acá está vamos a observar acá van ahí van corriendo nos dicen que no quieren salir en el vídeo y no que salen corriendo pueden observar ahí ya ellas listas ya mi familia listos para ir a hacer tamalitos a ver se ha grabado por acá tamalitos de uuuuuhu año nuevo jajaja ahorita ahorita nomás déjame de terminar este vídeo el sol eh observen observen ahí está amigos aquí haciendo este vídeo corto observando la hermosura del cielo qué lindo qué lindo pueden observar ahí amigos pueden observar ok les he demostrado el día de hoy 31 de diciembre del 2020 el último amanecer del 2020 amanecer del 2020 este vídeo quedará como un recuerdo como un recuerdo qué chulado qué chulado si pueden observar ahí las nubes cómo se encuentran uuuuuh qué lindo qué chulado ya me hubiera ya me hubiera tenemos acá este árbol llamado acá en guatemala le dicen cablote ¡Uuuuh! Ahí está ya mi familia apresurada que ya se quieren ir ya ya Vamos a observar, acá estamos Ahora dando la vuelta Hola chicos, espero que les haya gustado este video Si les gustó, compartanlo, denle el like, suscríbanse Ay, denle la campanita para que tengan las notificaciones de los videos